Crea en mí Un corazón puro Limpia mi alma Y purifica mi interior Dame Señor Dame Señor Un espíritu nuevo Para dejar mi rebeldía Por tu amor Arrepentido Señor Vengo ante ti Te pido perdón Y quiero estar más cerca de ti Tu misericordia Y tu amor Y tu amor Me han rescatado Del abismo Y el dolor Quiero estar Quiero estar Por siempre contigo Dejar atrás Y serte fiel Cambia mi corazón Es mi plegaria Dios Dios Quiero Quiero un corazón Más cerca de ti Más cerca de ti Tu misericordia y tu amor, me han rescatado del abismo y el dolor. Me han rescatado del abismo y el dolor.